I.I.I. Luciano, noventa y nueve Decías que tú me amabas, jurabas que me adorabas Que me querías, que me adorabas y que añorabas Quererme siempre y para siempre, mientras durara Que nunca, nunca me dejarías por otro amor Que preferías perder la vida antes que yo Y mira todo este amor, ya se acabó ¿Qué fue lo que nos sucedió? Encuentro razón Ahora vivo con este dolor, quiero morir Quiero morir, desaparecer y nunca volver Sin tu cariño no sé qué hacer, no sé qué hacer Sin tu cariño no sé qué hacer, no sé qué hacer Niña I.I.I. Luciano, noventa y nueve Que yo te amara Que tú me amabas y que deseabas que igual te amara Que tu cariño era solo mío y que no dudara Que nunca, nunca me dejarías por otro amor Que preferías perder la vida antes que yo Y mira todo este amor, ya se acabó Que fue lo que nos sucedió, que fue por razón Ahora vivo con este dolor, quiero morir Quiero morir, desaparecer y nunca volver Sin tu cariño no sé qué hacer, no sé qué hacer Sin tu cariño no sé qué hacer, no sé qué hacer Sin tu cariño no sé qué hacer, no sé qué hacer